¡Suscríbete al canal! ...en nuestro canal de Twitch en GambleMissionESP, el canal de Twitch, me pidieron que por favor les enseñara cómo los rifles de tirador a una distancia matan de un tiro. Os voy a explicar, estáis aquí en el menú del explorador eligiendo vuestras armas, vuestros accesorios y bueno, aquí como veis llevo el... ...perdonad, aquí llevo el SML de Lawrence de Arabia de la edición deluxe, pero bueno. Vamos a empezar por ejemplo con el rifle de trinchera. Si os fijáis aquí abajo, este rifle no mata de un tiro. Este rifle tiene en disminución de daño por metros, si os fijáis hace bastante daño aquí, más o menos de cerca, entre 1 y 10 metros. Y después va disminuyendo y hace un bajo muy largo, hasta 300 metros, por ejemplo. Después tenemos, si os fijáis ya hace la comparativa, este por ejemplo, el 1895 ruso de francotirador, este sí. Si os fijáis empieza una línea normal, hace la subida y este rifle entre 75 y 95 metros mata de un tiro. Si os fijáis en la línea, en el alto de todo aquí en la línea donde pone disminución de daño, este rifle mataría más o menos a esa distancia. Ahí tendréis y mataría a esa distancia. Tenemos el de infantería, que sería lo mismo, el 1895 ruso de infantería, el Hauer de tirador, que sería lo mismo. Bueno, lo mismo, no, perdonad. Tiene ahí la distancia y que este rifle mataría entre los 80 a los 130 metros. El de francotirador, lo mismo. El de infantería, lo mismo. El SML Mk3 de tirador, ahí lo tenéis. Más o menos, este rifle mataría entre los 60 y 80 metros. El de carabina, aquí lo tenéis. Entre los 80 metros. El de infantería, más o menos, e igual. Después el Hauer M95, este no mataría. El de tirador, no mataría. Si os fijáis, no tiene. No mataría. El de carabina, tampoco. Y el de infantería, tampoco. Después, en el 1903 de tirador. Si os fijáis, este rifle empezaría en los 100 metros y acabaría más o menos en los 160 metros. Este rifle mataría de un tiro en el pecho, igual que os he dicho de todos los demás, en el pecho, de un tiro a esta distancia concreta. Todos los rifles tienen su distancia concreta. Ahora os explicaré cómo hacerlo para que sepáis la distancia que estáis correcta. El 1903 sería lo mismo que la anterior, la misma distancia. El 1903, experimental. Este es un rifle semi-automático, que es bastante patético, muy malo. Y tiene un daño a distancia corta muy bueno, pero después igual que la disminución. Es igual que el 1895 ruso de trinchera. Si está de 1 a 10 metros, pues hace bastante daño. Un daño general normal, que serían, yo qué sé, entre 30 y 40 por bala, o más o menos. Y después, a partir de 50 metros, se convierte ya a partir de 10 metros y empieza a bajar ya. Tendríamos el Martín y Henry, que este lo han atacado en la actualización. Este vídeo lo estoy grabando ya después de la actualización. Que ahora, en brazos y piernas, ya no mete el mismo daño que si pegáis en el pecho. Y si pegáis en la cabeza ya es muerte directa. Pero sigue siendo bastante efectivo, sigue siendo un muy buen rifle. Le da un aumento a la capacidad de munición. Y bueno, está bastante bien. Este rifle, como veis, tiene un daño de 1 a 10 metros, de 1 a 15 metros. Muy bueno, que serían más o menos, lo que os digo, 90, 90 y pico, 80 y pico. Es más o menos el daño. Después hace la subida y hay más o menos, este rifle, entre 30 y 80 metros, mata de un tiro. El Martín y Henry de Infantería. El Martín y Henry de Infantería, para todos aquellos que sois novatos, no lo vais a tener al principio. Y tenéis que subir el explorador a rango 10. Si os fijáis, aquí arriba a la izquierda os lo ponen. Yo ya soy rango 10 y ahí os lo pone. Y es a base de jugar con el explorador, con el tirador. Y bueno, esto ya es la edición deluxe. Que este sería igual que el MSL MK3, el Smile MK3. Aquí lo tendríais. Más o menos este rifle, mata de un tiro entre los 50 y 80 metros. 40-80 metros, más o menos. Ahora, bueno, ahora explicaros cómo pondríais para saber, por ejemplo, dónde está la precisión. Dónde tendríais los metros efectivos. Yo, por ejemplo, aquí voy con el Árez de Arabia. Lo que voy a hacer es... Sí, con el... No, lo vamos a hacer con uno de francotirador. Con el Hegware 98 de francotirador. Este rifle se que mata a partir de los 80-90 metros hasta los 130, más o menos. Para tener un poco de distancia. Bueno, ahí nos pondríamos el periscopio de trinchar. Todos los novatos que eso, que jugáis con el tirador, tendríais que subir de nivel y tener los bonos de guerra para comprar los accesorios. Igual que el Hegware 98. Pero bueno, con el... Como veis... Con el MSKS de tirador, pues lo tenéis lo mismo. Tenéis ahí... Este rifle mataría entre los 45 a los 80 metros. Entre 40 y 80 metros le buscáis más o menos. Si no es 40, pues es 45. Y le vais mirando. Pero vamos a ir con el Hegware. Yo os voy a explicar cómo va el tema. Bueno. Vamos aquí. Vamos a hacer respawn en Charlie. Estamos jugando el salón del baile. Y... Bueno, y esto es conquista. Tanto da que lo hagáis en... En conquista, en asalto, en captura la paloma o... No sé cómo se llamaría ese modo de juego, captura la paloma o... TCT o lo que sea, bueno, TCT va a ser mucho más complicado, porque no tendréis puntos de referencia. Dominio sigue, porque tenéis las banderas, pero ya os recomendaría a rifler de muy cerca de distancia. Bueno, por ejemplo, a ver, veo que están disparando por allí a francotiradores que están en el techo. Ahí le he quitado un 90. No estoy a la distancia correcta. Le pego en el pecho, pero no le he quitado un 90. Bien. Lo que vamos a hacer aquí es sacar el periscopio y miramos. A ver si me aparecen los metros. Ahí. A ver. Ahí si os fijáis me aparecen a la derecha para que lo veáis bien. Ese jugador está... No está a 900 metros donde me ha marcado. Pero bueno, estaba marcando a eso. Yo el punto de referencia lo tengo aquí. El punto de referencia es la bandera. Está esta bandera hasta 87 metros. Yo no estoy a la distancia correcta. A 178 no estoy a la distancia correcta. Entonces, ¿qué haríamos? A ver. Bueno, a ver, se ha caído. Con la ayuda del compañero. Lo que haría es... No estoy a la distancia correcta. Sé que este rifle ha matado un tiro a... No me vais a dejar acabar el tutorial. Fastidia, como campea. Bueno, yo también ahora mismo soy un campeón de trasparar de cojones. Parecía que había hecho una colateral, pero no lo había hecho. Bueno, me ha matado en el rifle. No me tiró a ruso. Debía estar tocado. No me van a dejar acabar el tutorial. Para que veáis un par de muertes. Porque este tutorial lo ha sido bastante corto. No voy a acabar ni la partida. Bueno, a ver si la partida no se acaba antes. Bueno, lo que se estaba diciendo... Voy a salir con el compañero. Y voy a intentar buscar... Bueno. A ver. Miro la bandera. Ahora mismo estoy a 90 metros. Bueno, pues... Sigo para atrás. Sigo para atrás. 100 metros. Ahí. 100. Vamos a los... 110 metros. 113. Aquí está. Más o menos. Y aquí el francotirador que está allí más o menos. Pues estará a unos 120 metros. A ver si se asoma. Y le puedo pegarlo en el pecho. Vamos a colocar ya el rifle a 150 metros. Bien. He visto el francotirador con el humo. No lo había hecho nada. 107 metros. Nada. Está... Vamos a buscar un poco más. A ver. Nada. Ahora no va a haber ninguna presa. Bueno, nada. Aquel... Entre el humo y... Bueno, vamos a ver. Allí tengo un francotirador. Dándole en el cuello también valdría 93. No estamos a la distancia correcta. Vamos a retrasar un poco más el rifle. Y ahora, más o menos, miramos otra vez la bandera. Estamos a 120 metros. Vamos a ver. 120 metros. A ver si aparece. Vale. Enemigo alcanzado 27. Ese francotirador ya estaba tocado. Lo que quiero es que veáis cuando yo mato a uno, que aparezca enemigo eliminado 100. Eso es que tiene 100% de vida y que le he dado y lo he matado. Iremos buscando la distancia correcta al objetivo. Como os vuelvo a decir. Mirad, 120 metros. Vamos a ver si pillamos alguno por allí. Antes de que se acabe la partida. Y si no sacaríais las gafas, lo que os digo. Ahora me está marcando aquí. Eso me estaría marcando 150 metros. Esto está mal. No puede haber 150 metros cuando la bandera hay 119. Esto está mal. 145. No funcionan bien las gafas de trinchera. Bueno, lo que os digo. La bandera, 120 metros. El objetivo 77. Aquí este rifle no sería efectivo a esta distancia. Por ejemplo, el Martini Henry sí que sería efectivo. O el SMKL. El Smile MK3 también sería efectivo. Dependiendo del rifle que gastéis. Dependiendo de la situación o del modo de juego que tengáis. A ver, el objetivo. 120 metros. A ver si aparece alguno por allí. Y la podemos pegar. A ver, en este ángulo también. Si podemos cazar a alguien. Más o menos que esté a la distancia para que lo veáis. En esa bandera. Está muy larga. En esta distancia hay 200 metros. Eso sería... Si está a 200 metros. Bueno, si sé que el rifle mata a 150. Pues nos colocaremos a 150 metros. Más o menos. A ver. Nos vamos a colgar a 155. Nos vamos a colgar un poquito más cerca. Y intentar pegar a alguien en el pecho. Si lo vemos. Bueno. Solo para que veáis la muerte. Yo solo disparo a la cabeza. Pero bueno. Hay a veces también que la situación lo requiere y pego en el pecho. Vamos a seguir avanzando por aquí. A ver si sale alguno de alfa. Seguimos mirando el objetivo. 117 metros. Estoy muy cerca ya. Ya estoy muy cerca. Tendrían que ser enemigos que estén por detrás de la bandera. Bueno. Y hay un tanque. Con la niebla no se ha marcado. No se marca con la niebla. Necesito un objetivo. 187 metros. Demasiado lejos. A la bandera de Charlie. Y por ejemplo. Estuvieron aquí campeando en el techo. No hay nadie. La bandera de Bravo. 95. Hay un tanque. Esto me va a matar. Voy a acabar el vídeo anterior. No puedo matar a nadie para demostraros que sí que matan de un tiro efectivo. Ahí está tan que me ha venido a buscar. No me va a matar. Vamos a intentar oír y ponernos en una posición ventajosa. Bueno. Ya me ha disparado. Gracias. Ya sé. Ya sé que me has visto. Lo único que os quiero demostrar es eso. La distancia efectiva. A ver. 50 metros. 157. Desde aquí. Si veo alguno ahí en la loma. Puede ser que... No puede ser. Pero no va a haber nadie. Esto se ha tirado ahí al suelo. Ahí a mitad de la bandera se ha tirado al suelo. Ya que estoy. Vamos a ir a buscarlo. Ya me ha pillado el francotirador. El francotirador me ha visto. Bueno, estamos aquí. Este muerto. Este me ha dado a matar. Me ha matado. Todo por la ayuda del otro punto. Como no lo llevo, pues... Me cuesta mucho. Te disparo mucho de cadena. Bueno, os estoy enseñando una cosa y al final acabo jugando muy agresivo. Bueno, a ver si puedo matar a alguien. Incluso me parece que me voy a cambiar de rifle. Porque me parecen... Muy largos estos rifles. A ver. 150. Lo vamos a probar entre 40 y 80 metros. Lo vamos a probar. Me da me cae ese de tirador. Dejarme ver una cosa. Como lo tengo configurado. Mira por 4. Sí, porque este lleva mira por 4. Vamos a quitar la bayoneta. No me gusta. Y... Este camuflaje. Bueno. Vamos a presionar el delta. Y este rifle más o menos 78 metros. Vamos a colocar encima y a todo lo que veamos ahí le vamos a disparar al pecho. Más o menos entre 40 y 80 metros este rifle tendría que matar. Miramos la bandera. 46 metros. Bueno, pues ese por ejemplo. A ver. No, estoy muy... A ver, 43 metros. No, no me da el tiempo, tío. No sé cómo, tío. No sé nada. A ver, este rifle tiene entre... Pues no sé, creo que estaba... Estaba la distancia correcta. No, podría decir. A ver si es verdad. Verdad es, pero ya ya lo he hecho. Lo que pasa es que os digo, no lo comprendo. 80 metros. A esta distancia... A esta distancia no. A este que está aquí no. A ver. Una posición un poquito más. Vale, tenemos la bandera a 80 metros. Vamos a acercarnos un poco porque sabemos que este rifle mata entre 40 y 80 metros. Entre 40 y 75. Es una manera, tío, de... Vamos a volver a cambiar de rifle. Solo quiero enseñaros esto y ya vamos a ir ya con el Martín y Henry. Este rifle es de bala a bala. Y es lo que tiene, bueno. Este rifle dice que mata entre... Creo que eran 30 y 80 metros. Vamos a ponerle entre 30 y 70 metros. A esta distancia, al tío que yo cace en el pecho tendría que matarlo. 45 metros. Bueno, haríamos lo mismo con la bandera esta. Ya a 100 metros sé que no lo voy a matar en el tío en el pecho. Muy bien, la granada a los pies. Como tiene que ser. ¿Qué ha pasado? He fallado. Ese sí que le he fallado. El otro no lo había fallado, pero ese. Ese sí que le he fallado. Bueno, lo compré. Se me habrá ido la mira muy alta. Bueno, nada, que va a acabar la partida y no os puedo demostrar por... Como los rifles matando un tiro. Como pasa que tenéis, es lo que os digo, con la... Eso, aunque las gafas de trinchera... O los primáticos de trinchera no marcan bien, por lo visto. Pero bueno, tanto en conquista, salto, nada. Buscáis los metros de referencia a los objetivos. Tanto en defensa como en ataque. 39. Todo lo que está en este radio tendría, supuestamente, tendría que matarlo. Disparando al pecho. Bueno, me han disparado. Y creo que está allí arriba el colega. Bueno, no estoy buscando ahora mismo el enfrentamiento. Estoy buscando más hacer el tutorial para que lo veáis. Y más o menos referencias cortas. Una vez que empecéis a disparar mucho, ya veréis sus referencias muy cortas. Ese enemigo abatido le había apuntado a la cabeza, pero por lo visto, si os fijáis, enemigo abatido, eliminación 100, y no le dan la cabeza. No me ha marcado el tiro a la cabeza, si os fijáis. Entonces a ese no le hemos dado la cabeza, pero le hemos dado en la medida adecuada el rifle del Martín y Henry. A ver si puede hacer alguna muerte más. Lo que pasa es que la partida no es muy buena. Están viendo por todos los lados, debe ser que estoy marcado. Más o menos 32 metros. Este rifle no es efectivo a esta distancia, supuestamente. Así ya estaba tocado. ¿A aquel caballero? ¿A aquel caballero? ¿A aquel caballero? ¿Sí? Vamos a... No, tío, pero ¿por qué va tan mal, tío? ¿Me quiere decir que no le dan? Joder. Pues nada. Hasta luego. A este le dan la cabeza, como veis ahí en el marcador, le dan la cabeza. Nada, tío, no hay manera, tío. No hay manera de pegar cuatro disparos buenos para que los veáis. Y bueno, vamos, vamos, vamos. Al final se va a acabar la partida. Bueno, a aquel que habéis visto le he matado. No le dan la cabeza y le he matado y ponía 100% de daño. Estaba a la instancia correcta. Nada, tío. Si es que es salir y esto... Pero esto, ¿qué cojones? Tienes sed, loco. Nada. Nada, que va a quedar un videotutorial hermoso. Nada, muchas veces lo que pasa también es que si te centras mucho en una cosa y... No, al final no estás pendiente de otras cosas. Estoy pendiente más de buscar para que lo veáis que otra cosa. Venga, nada, que la cipoteo por ahí. Venga, venga. Mira, a aquel caballero que viene allí. Ese falló el tiro. Más o menos yo creo que aquí estoy a la distancia. No, no, no. Vale, falla, vuelto a fallar. Y ahora con la espalda. Muy bien. El enemigo alcanzó 6. Eso ha sido la mingala de avistamento. Bueno, voy a hacer respawn. Me da igual que me maten mucho. Solo quiero que veáis. No, no muere el caballero. Al Martín y Henry también le podéis poner 150 metros si queréis. Pero yo siempre lo llevo normal porque las distancias del Martín... Yo no voy a estar nunca a 150 metros. Puede ser que alguna vez sí, pero en muy pocas ocasiones. Al Martín y Henry voy a buscar la distancia media. La distancia donde, de verdad, el rifle es efectivo. Distancia media. Vamos a meter la mira. Acabo de ver aquí a un compañero. Estaba tocado. 63, si os fijáis. Acabo de tocar un atrás. Y me hace carga de bayoneta, tío. Vaya el super giro. Ahí tampoco estaba la distancia correcta. Estaba muy cerca del enemigo. Y bueno, vamos a seguir buscando para que lo veáis. Hasta que lo veáis. Hasta que haga dos o tres y no lo veáis, no voy a parar. Ahora vamos a seguir. Vamos a hacer respawn con el compañero. Y quiero que lo veáis. Este rifle, a esta distancia más o menos, sería equivalente. Si hay gente en la bandera, pues a esa distancia estaría... La muerte. Dando en el pecho, con el rifle, la mataría. Ah, bueno. Os estoy enseñando con el Martín y Henry porque estoy buscando la distancia corta ahora mismo. Es que la larga, pues nada. Ah, vale. Ah, vale. El Zeppelin también. Nada. Que hoy... El tutorial hoy... Pues ya veis. Ya veis. Hemos tomado el objetivo, Charlie. Hemos perdido... Bueno, lo básico del tutorial. La referencia siempre la tendréis aquí. Si no, las... Los prismáticos de trinchera los compráis. Lo que pasa es que no sé por qué van tan mal ahora mismo. Vale, ¿y ahora qué pasa? A ver. Ah, vale. ¿Qué ha pasado? ¿Me puedes explicar qué cojones ha pasado? Ah, que va todo a saltos. Bueno, vale. Perfecto, tío. Tutorial precioso. Va a quedar un tutorial precioso. Bueno, lo que os quería decir. Pues eso. Buscáis la bandera. La verdad que me estoy cansando. Voy a dejar esto tomar por culo. Pues nada. Muy bien. Pues sigamos. Ahí, a saltos. No saques el arma. Haz lo que tú quieras, tío. Bueno. Los objetivos, lo que os digo. Más o menos este rifle ya es a distancia en la bandera. Ya mataría. Este rifle también habrá unos 50 metros allí al muro. También mataría. Más o menos. Ya hago un cálculo. Más o menos. Bueno. Ahora mismo estamos perdiendo el objetivo. Porque está este encima dándonos. La verdad que hay partidas que no merece la pena ni jugar laste. Gracias, Dice. Por darle al que va perdiendo por goleada una cosa para que su ratio suba. Está bien. Vamos a premiar a los tontos y a los mancos y a todos los inútiles del Battlefield con algo. Ya no te llega con que lleven un tanque, ya no te llega con que lleven un avión, no te llega. No, vamos a darle algo para que un manco se divierta a costa de los demás. Vamos a darle algo. Gracias, Dice. Esto no va a quedar muy bonito este vídeo, pero bueno, es uno de los importantes. A ver si puedo hacer eso. Si no lo consigo antes de que se acabe la partida, bueno, pues ya veis. Buscar lo efectivo, por ejemplo, 60 metros. Aquí sería efectivo. Vamos a buscarle una presa. El Zeppelin. Esa de ahí, por ejemplo. Martini con limón. Más o menos. A ver. La bandera donde está, 48 metros. Vale, sería efectivo aquí. A ver si se asoma el compañero que acabamos de ver. Vamos a buscar siempre la distancia del enemigo. Ha estado por allí, por aquella casa. A ver si se asoma. Más o menos estoy a la distancia correcta, sí. Más o menos. Ahí está. No, enemigo ha alcanzado un 9, tío. No hay manera, tío. No hay manera de enseñaros un enemigo 100% de vida. Se acaban de tirar del Zeppelin, acabo de verlo. A ver, el Zeppelin ya me está dando. Lo siento, tío. Hay partidas así que salen improvisadas, que salen mal. Simplemente, además, cuando estás grabando para hacer algo, para enseñar algo, pues salen peor. Bueno, se va a acabar la partida y no he podido hacer el tiro efectivo. He hecho uno con el Martini. No hay manera. Bueno, estamos en Echo. Vamos a mirar la bandera de Echo. Está a 100 metros. No sería efectivo. Ahora mismo... El rifle empezaría a ser efectivo. Pero... Está... Guilleando a base en el Zeppelin. Gracias, Dice. Gracias. Maravilloso. Estamos ganando. Uff... Así por lo menos uno antes de acabar la partida. Tendríamos 32 metros. No sería efectivo. Más o menos... Por aquí sería efectivo ya el rifle. Acabo de ver a un enemigo. Ah, no. Bien, perfecto. Vamos a ver. Ah, no es efectivo a esta distancia. A ver, me quieres decir a... Vale, pues 90. Me quieres decir... Pues nada, que el tío no está en los 40 metros donde mata el rifle. No, no sale, tíos. Ay, la verdad que no. Que iban a buscar una cosa, no hay manera. El Martini y Henry, por lo visto, son 40 metros. Ahí el tío está más a las 32 la bandera. Yo creo que está así... Un poco... Estaba entre los 30 metros. Pues en la otra fuerza no ha sido efectivo. El rifle creo que es efectivo entre 40 y 75 metros. Vamos a intentarlo ya hasta el final de la partida. Voy a acabar la partida y lo vamos a intentar hasta el final. No importa el ratio, no importa las cartas de bandera. Solo quiero enseñaros una muerte efectiva. A ver... 40 metros. Aquí estaríamos. A ver si aparece alguien. Cuando aparece, pues no le damos. Vale, por la espalda. Muy bien. 75, nada. No está en el alcance del Martini. Bueno, lo hemos intentado hasta el final, chicos. Deciros que sí que funciona, porque yo ya lo he hecho. Es encontrarle la distancia correcta al rifle. Más o menos tenéis que ir probando. Por ejemplo, el otro estaba 32, el hecho 75, creo que ha sido 80. El tío estaba a 30-35 metros. Y no, el efectivo, bueno, pues es un poquito más lejos. Entre 40 y 75. Bueno, eso tendréis que ir probándolo. Y la verdad que funciona lo que os estoy diciendo. Como veis, Martini Henry probaba con varios rifles. Y con el Martini Henry, el cazado uno, que le he apuntado la cabeza y me ha dado 100 y no le he dado en la cabeza. Ya veis, estaba en la distancia correcta del rifle. Y bueno, solo enseñaros esto. La verdad que funciona. Y bueno, la partida no ha sido una partida de lujo. Porque hemos estado buscando otra cosa. Hemos estado buscando enseñaros que los rifles siguen matando un tiro. Y bueno, espero que os haya gustado. Y este tutorial, que os haya sido informativo. Diciros que sí, que todos los rifles de tirador, bueno, casi todos los rifles de tirador siguen matando de un tiro en el pecho. Pero a la distancia correcta habéis visto, como tenéis que ir buscándola. Con los primáticos de trinchera. O las referencias, las cargas, las banderas. O el objetivo, la paloma sería un objetivo también. Si vais con Martini Henry, la paloma está a 40 metros. O podríais matar a un tío que esté a 40 metros. Vete tenéis la referencia que es la paloma. Y bueno, lo dicho. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, los juegos son para disfrutarlos. Chao, 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 chao.